Así es, nuestro querido Josh se ha convertido en el baterista de Pearl Jam. ¿Cómo está eso? Aquí se los voy a decir, este es un video rápido de Noticiero Pepper. Yo soy Iván, de Música y Más TV y también de Red Hot Chili Peppers Club México. Y aquí les voy a contar lo que pasó con Josh, con Josh, que se convirtió en el baterista de Pearl Jam. Sí, ¿por qué razón? Porque Matt Cameron, quien es el baterista de esta banda, dio positivo a COVID. Entonces no se pudo presentar la noche de ayer en un concierto en la ciudad de Oakland. Entonces Josh se pasó a la batería y lo hizo muy bien. Deben de ver los videos, están en YouTube y la verdad es que se rifa muchísimo. Como ustedes saben, Josh toca todos los instrumentos, bajo, guitarra, batería, piano, teclado, sintetizadores, canta, compone, tiene discos solistas. Ustedes ya lo saben, es un artista totalmente completo. Y no es la excepción, ayer lo hizo muy bien. Y tal vez yo creo que va a seguir las próximas fechas que tengan. En la batería, en lo que el buen Matt Cameron se recupera. Matt Cameron, baterista de Soundgarden y ahora baterista de Pearl Jam. Y hay un dato curioso porque con esto se cumple algo. Dos ex-miembros de los Red Hot Chili Peppers ya son bateristas de Pearl Jam. Jack Irons, del 94 al 98 más o menos. Y ahora el buen Josh, aunque sea por fechas de suplencia, pero se está convirtiendo en el baterista de Pearl Jam. Es algo curioso, pero me siento feliz por el buen Josh, que es un gran, gran músico. En donde lo pongas en batería, en guitarra, cantando, en coros, percusiones, bajo, teclados, todo, todo, todo. Entonces, qué padre por el buen Josh. Es una noticia con la que amanecimos hoy y me gustó compartirla con ustedes. Pues eso es todo en este video. Vayan a ver, vayan a ver a YouTube. Pónganle Pearl Jam, Oakland 2022 y les van a salir todos los videos donde toca Josh. Que también alternó con otro baterista unas canciones. No tocó todo el set list, pero sí tocó la mayoría. Entonces, vayan a verlas. Y nos vemos pronto con más noticias. Ya casi se va a iniciar el tour de los Chili Peppers y vamos a estar comentando todo. Esto fue un video súper rápido, sin edición, directo. Y pues sí, es todo. Nos vemos. Bye, bye, bye.